Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestro Alfonso Cepeda Salas, junto con el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, entregó 3.798 basificaciones a académicos agremiados en la sección 60 del CENTE, con las que suman más de 130.000 gestionadas por el sindicato en diferentes niveles educativos del país. En su mensaje, agradeció la voluntad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, por su disposición para lograr acuerdos que garanticen certeza laboral y que contribuyen a mejorar la educación. Acompañado del dirigente de la sección 60, profesor Alejandro Garduño López, calificó como un acto de justicia para los docentes y sus familias las basificaciones otorgadas y comentó que el diálogo, la negociación, el compromiso y la responsabilidad son los medios más adecuados para atender y resolver las legítimas demandas. En tanto, el director del Politécnico expresó que el CENTE, con su disposición al diálogo y participación activa, ha permitido alcanzar los consensos en favor de los académicos y en su momento también del personal de apoyo, al tiempo de dar a conocer que adicionalmente a las 3.798 basificaciones entregadas, se iniciarán cinco nuevos programas que beneficiarán a 3.151 docentes más. Finalmente, el líder de la sección 60, IPN, destacó que la basificación fue un trabajo bilateral, mediante un proceso de transparencia y por convocatoria, y que ahora corresponde a los académicos redoblar esfuerzos por poner la técnica al servicio de la patria y por la educación al servicio del pueblo. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Muchas gracias por acompañarnos, esto fue CENTE Noticias al instante, soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.